Sobre este cuadro respiratorio se está asociando gastroenteritis. Esto es que el chico que por ahí hace dos o tres días que está con síntomas respiratorios, empiece con diarrea. Creo que ahí hay que ponerle la alerta, ahí hay que rápidamente volver a consultar, si ya se consultó con el pediatra, para ponerlo sobre el tema de que el chico, además de tener un cuadro respiratorio, está teniendo un cuadro digestivo. La señal de alerta partió del Observatorio de Mortalidad Infantil Bonaerense. Cinco menores de dos años murieron por una rara combinación de síntomas respiratorios y gastrointestinales. Tenían bronquiolitis, neumonía o fuertes catarros y a las pocas horas empezaron a sufrir diarrea. El cuadro se complicó rápido y cuando llegaron a la internación, la situación ya era delicada, incluyendo deshidratación. Una alerta epidemiológica de la Dirección de Epidemiología de la provincia, vinculada a cinco fallecidos en la región quinta, que es el conurbano norte, donde había chiquitos que habían empezado con sintomatología respiratoria, que evolucionó con un cuadro de gastroenteritis, esto es vinculado de adarrea, deshidratación grave y, bueno, estos cinco casos que finalmente fueron fatales por la acidosis metabólica, que es el final, digamos, de la deshidratación grave asociada a la gastroenteritis. Así que, bueno, hemos mandado esta alerta a todos los municipios, a los hospitales provinciales, obviamente al Tetamanti y al área de epidemiología de la región y estamos muy atentos a que no aparezcan. No tenemos todavía identificado cuál es el agente agresor, digamos, qué tipo de virus ha producido esto. Así que estamos muy alerta, estamos esperando a ver si ya empezamos, en cuanto tengamos qué tipo de virus se trata, estar un poco más encima de los casos por virus en particular, si se trata de esto, para que no evolucionen con la gastroenteritis y la deshidratación. ¿Cuál es la principal recomendación a los padres, por ejemplo? ¿En qué casos consultar inmediatamente al médico? Y nosotros, la recomendación para esta época es que todos los chicos que tengan problemas respiratorios, ya sea tos, dificultad respiratoria, falta de aire, moco, bueno, claramente tienen que consultar con el pediatra de cabecera. Lo más importante es que si el cuadro muta, gira, de lo respiratorio a lo gastrointestinal, rápidamente hay que hacer la consulta porque, bueno, esta es una alerta epidemiológica que hay que tener en cuenta por la época en que se trata.